Nuestro juez precha a usted, vida y se le atendera, hace años que ninguno... Nos invitamos este 6 de junio al Auditorio Luis Elizondo. La comodidad es nuestra finalidad, y se arregla... A disfrutar de la obra La Bella y la Bestia. ...viremos cocinando la toalla, no vendrán hasta que no juega más. ¡Cantaremos para el tiempo a usted! ¡Nos esperamos! La bestia desde el principio al fin, y pido a usted, pido a usted, nuestro huésped sea usted.